Sobreviviendo la cuarentena Con Marco Sánchez El DJ Homies Oye mi amor, no te enojes Pero te pelea tu pirrín Pero como crees, quien te dijo Yo no te di la orden Oye mi mamá, me peleé con Rocío Porque Rocío peleó a mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque, ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Después de estar peludo, ahora está resurado, que bárbaro, Lucía Voy a gozar con los carques Oye mi mamá me peleé con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío que fue lo que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una explicación Porque, ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque, ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren fuchi, 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 fuchi Pero un día te saldrá más los peludos A los quince días Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Pelado, peludo, pirrín, pimpudo Y la culpa fue de Fulcio La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra tocale las cuerdas A la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale las cuerdas A la mujer tocale las piernas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas muy buenas La guitarra Tócale, tócale las puertas A la mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las puertas, mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toca un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también La guitarra, tócale, tócale las puertas, a la mujer, tócale las puertas, a la mujer, tócale las puertas, a la mujer, tócale las puertas A la guitarra, tócale, tócale las puertas, a la mujer, 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 tócale las pu Y esta es la última del milenio para Ringo Salvaje Para Yadira, que baila, que baila Para Yadira, que baila, que baila Otro cañonazo, salvaje ¡Uy! Soy el sabor de las parolas ¡Ringo! ¡Cabaje! ¡Uy! 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 Con todo nuestro cariño para todos ustedes ¡Ay! 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 Ya me dijeron que estás hablando mal de mí Que te burlas, porque según ya lo notaste Que te ruego, vaya que imaginación ¡Ah! Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás Como candrejo, ya te conozco Y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante ¡Ay! ¡Te encargo por favor! Estás a escuchar al somito DJ film Smalco en vivo DJ film ¡Texorosco! ¡Metal! ¡Texorosco! ¡Metal! Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Lo que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Metal! 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 Desde Tennessee ¡Pilas Carolina ¡Metal! ¡Metal! Llega el niño más Con viableo y enamorado ¡Metal! ¡GIGAY GOMMIZ!